Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina porque quiero gozar Me mato mi carrito y me voy al carruaje Lo pongo brillosito, pasaré a figulear Luego regreso a casa y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa que mejor me queda Voy al telefonito y llamo a mi negrita Paso por ti a las ocho, mi morenita Lo junto a mi negrita, sin pensar en mañana Bajila por la noche y en el fin de semana Es que esta vida, hermano, es la misma rutina Descansar en la noche y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero y ser libre mi pana Tan solo tengo chance En el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' boca chica y el malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena está la fiesta! Y la gente quiere que sea hasta que amanezca A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la tintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la tintura A mí me gusta ver su delicadeta Una mano en la tintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeta Una mano en la tintura y otra en la cabeza Y cuando llega el baile llama la atención En el escenario ella se roba el show Baila con su estilo como un figurín Por eso yo te digo que esa negra tiene swing Y tiene swing y baila swing Y goza swing con mucho swing Y tiene swing y baila swing Y goza swing con mucho swing Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Swing, swing, swing A la derecha, a la derecha, a la derecha A la derecha, a la derecha, a la derecha 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 A la derecha, a la derecha